Hoy tenemos ya resultados de la Semana Santa, resultados que por supuesto han sido compartidos por los hoteleros, por los prestadores de servicios turísticos y debo de reconocer que la proyección que habíamos nosotros hecho para esta Semana Santa, bueno pues salimos muy justitos, la verdad es que fue una buena Semana Santa, pero no necesariamente esa Semana Santa que todos estábamos esperando. Te comparto algo de números, tuvimos 591 mil visitantes que representa una disminución del 9% comparado con el 2022, la derrame económica fue de 1.3 millones de pesos, 1.300 millones de pesos para que sea más clara la información y esto representó un decremento del 1% contra el 2022. ¿Qué está sucediendo ahorita, Toño? Hemos estado viendo este comportamiento desde el 2021, en el que tenemos menos visitantes pero están gastando más y eso, bueno, de alguna manera para el tema de la economía turística, pues no resulta tan impactante como lo sería si nos vamos solamente con el número de personas que vienen a nuestro municipio. Tuvimos, por ejemplo, 121 mil turistas, es decir, 121 mil personas que se quedaron a dormir en San Miguel de Allende, que representa un 9% menos que el año pasado y la ocupación hotelera fue del 34%, que sí representa un incremento del 7% contra el 2020. O sea, los números parecieran ahí estar contradiciéndose, pero la realidad de las cosas es que, como te decía, los turistas están gastando más, aunque están viniendo en menos en números. Estos datos que te estoy dando son del Estado. Ahora, para efectos de San Miguel tuvimos un comportamiento diferente. Cada uno de nuestros destinos turísticos tiene una particularidad y en el caso de San Miguel, la reducción versus el 2022 en visitantes solamente fue de un menos 1%. La derrame económica creció en un 7% con 350 millones de pesos, de los cuales también tuvimos una ocupación hotelera del 50% con casi 30 mil turistas, que representó un incremento contra el 2022. Entonces, este comportamiento que estamos viendo, que todavía no acaba de estabilizarse, bueno, pues nos permite que vayamos ajustando como lo hacemos con la información que recabamos en el observatorio turístico y que nos permite hacer algunas inferencias hacia el futuro. Te puedo comentar que, en el caso de Guanajuato Capital, bueno, tuvimos también un crecimiento en visitantes, una reducción en la derrama económica, un crecimiento en turistas, y lo mismo sucedió en el caso de León. Nuestra proyección para Semana Santa y Pascua, bueno, pues ya que tengamos la información de Pascua en unos días, podremos compararla, y te diré que estamos en, por lo menos en lo que se ha desarrollado Semana Santa, hemos avanzado casi al 50%. Hay que recordar que en algunos destinos, la Semana Santa no es tan importante como la de Pascua. Entonces, nosotros creemos que esos números de la Semana de Pascua van a darnos, pues, la razón de la proyección que hicimos antes de que iniciara el periodo vacacional. Una pregunta nada más, ¿confirmar el número de visitantes en San Miguel de Allende en Semana Santa, secretario? Sí, cómo no, 75 mil 412, con una derrama económica de 230 millones de pesos, casi 30 mil turistas que pernoctaron, obviamente, y el reporte que tenemos de la Asociación de Hoteleros es que hubo una ocupación del 50%. ¿Cómo se sacan estos números, secretario? Porque en la semana pasada justamente tuvimos un número que a mí sí me, ahorita pues pareciera que no está concordando, de 180 mil visitantes, y ahorita ya no me cuadra esto, ¿cómo se sacan estos montos, secretario? Bueno, sin duda alguna la información se genera a través de los propios hoteleros, en el caso de la ocupación hotelera, ellos son los que reportan. Hay que recordar que el reporte lo hacen directamente en DataTour, que es la plataforma de la Secretaría de Turismo Federal, y lo que nosotros trasladamos al Observatorio Turístico, que es quien nos genera esta información, pues es justamente lo que ellos mismos están reportando. Ahora, la derrama económica, bueno, pues va de la mano con los turistas, es decir, la ocupación hotelera nos dice cuántas personas se quedaron en un hotel, tenemos las tarifas que ellos mismos publican, y eso nos da la derrama económica que tenemos en base a turistas, y en base a los visitantes, bueno, pues tenemos un perfil del visitante que tiene un valor, en donde ese valor multiplicado por el número de visitantes que vinieron, bueno, pues ahí nos dan estos números.